Uniformados de la Policía Metropolitana de Montería detuvieron a dos personas por el delito de fabricación tráfico y portes de arma de fuego. Una llamada al cuadrante alertó sobre la presencia de dos sujetos a bordo de una motocicleta merodeando por la zona rural del corregimiento de Berastegui en Ciénaga de Oro, situación que generó temor en la comunidad. Los uniformados de manera inmediata se dirigieron al sitio y observaron a los dos hombres que al percatarse de la presencia de los efectivos del cuadrante intentaron escapar del lugar. Sin embargo, la acción policial permitió interceptarlos hallándoles en su poder un revólver calibre 38 y una escopeta calibre 16.